Y hola hola mis queridos aventureros, nuevamente yo, José Luis, junto a ustedes en una nueva aventura. Esta vez nos hemos venido hasta el oriente, hasta Zamora Chinchipre. Estamos ubicados justamente en la pista, así se conoce este sector. Como se ve a mis espaldas hay un lugar exclusivo, típico de este sector y muy conocido. ¿Por qué? Porque aquí hacen uno de los mejores guarapos y aparte de eso, este guarapo es helado. ¿Qué les parece? Para este sol, que es bien fuerte, para el calor que hace aquí, va a estar increíble. Así que quiero que me acompañen en este recorrido y disfruten igual que lo que vamos a hacer nosotros. Así que, ¡vamos! Mis queridos amigos, estamos ya justamente aquí en la cafetería. ¿Saben qué? Ya saben, a mí me gusta llegar a la cocina. Y vamos a ver, ahora están justamente preparando unas deliciosas empanadas de viento y eso. Así que vamos, acompáñenme a intrometerme aquí en la cocina de este bonito restaurante. ¡Hola, hola! Un amiguito, vean. ¡Hola, hola! Vamos a ver. Y así es, mis queridos aventureros, hemos llegado justamente al área de la cocina, donde se preparan todos los productos, todas esas delicias que se ofrece al público. Y ahora estamos en plena elaboración. Bueno, en el momento que se está friendo ya unas empanadas, si no me equivoco, son empanadas de verde. Pero estamos también con la propietaria del local. Coméntame un poquito, ¿qué tiempo ustedes ya con este emprendimiento? Más o menos, llevamos ya unos cuatro años. ¿Ya? Sí, empezamos con el juguito de caña, tamalito y humitas. Eso es lo que, con eso empezamos, cafecito y chocolate. Ok. Luego, posteriormente, ya incrementamos con empanaditas de verde, de yuca, empanaditas de harina integral. Mis queridos aventureros, pero hay algo que hace más relevante justamente esta historia de estos emprendedores. Es una historia de vida. Doña Sandra nos comentaba que tiene uno de sus niños, es un niño especial, que es justamente el que empujó a realizar este emprendimiento. Si nos puede contar, doña Sandrita, un poquito de este tema. Sí, tengo mi primer niño que tiene 24 años. Y él tiene parálisis cerebral, tiene discapacidad del 100%. Lo que me impulsó a hacer eso, porque trabajaba, era difícil. Para mí, abandonarlo a mi hijo, porque él necesita de bastante cuidado. Y cuidados especiales. Especiales, porque él no puede, él no camina, él necesita darle de comer en la boquita, utiliza pañal. Entonces, de ahí dije yo, tengo que quedarme en la casa para poderlo rehabilitar. Incluso yo un tiempo ya, mi huevo lo tenía bien, ya estaba casi caminando. Y por el asunto del trabajo, quedaba en manos ajenas, mi huevo como que decayó. Es un poco complicado, justamente cuidar. Sí, me quedé en casa, digo, y sabe que usted, la situación económica hay que trabajar ambos. Entonces, digo, voy a dedicarme a hacer yo también algo aquí en mi casa, no ser sentada. Entonces, eso fue que me impulsó a crear este emprendimiento. Lo dejo que siga en sus quehaceres y yo me voy a seguir dando una vueltita por este lugar de aquí. A ver qué más encontramos. Vamos a ver, en verdad, bueno, vamos, vamos a ver si le conocemos al niño, que ya no es tan niño, pero vamos a ver, vamos a ver cómo está. Permiso. Hola, hola. ¿Cómo se llama? Dubas. Dubas. Hola Dubas, ¿cómo estás? Dale la manita. Hola, hola. Se pone consciente. ¿Cuántos añitos tiene Dubas? Sí, cuatro años. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito del tema de Dubas. El problema fue al nacer, tuve complicaciones en el parto, entonces él nació con asfixia cerebral, se pasó de nacer y eso fue el problema, porque empezó a convulsionar y eso me le dañó. Un poquito el cerebro. Sí, fue la falta de atención médica. Pero se lo ve ahora muy bien, o sea, para tener parálisis cerebral, está desarrollándose de forma normal, digámoslo así, ¿no? Sí, casi, verdad, que ya lo tuve caminando, con terapia casi ya caminaba solo y así un día se me cayó, como que el guapo se asustó y ya no se puso. Ahorita lo tengo como está calor, lo tengo ahí sin zapatito. Pero él entiende todo lo que uno le dice, reacciona también a lo que uno le dice. Sí, es muy cariñoso, él es bastante cariñoso, pero sí le gusta que le den atención a él. Es celoso, él quiere ser el primer. Sí ven, mis queridos amigos, que uno puede hacer lo que uno quiere siempre con el esfuerzo que se necesita. Dúbal, saluda, hola, di hola, 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 hola. A ver, mis queridos aventureros, les cuento algo. Con la bendición de Dios, creo que nos hemos ganado la gracia de los propietarios de aquí, de este local, de este establecimiento, que estamos visitando y haciendo un recorrido justamente por su domicilio. Y miren, ¿qué les parece? Es increíble, o sea, muy bonito, acogedor. Miren, miren aquí, o sea, está muy, muy bonito, muy bien distribuido. Me llamó la atención bastante ese comedor. Ese comedor es hecho en madera, ¿verdad? Es hecho de mi esposo. Ah, y es hecho, miren, es hecho del esposo de doña Sandrita, que también hace manualidades. Sí, justamente como es casita del campo. ¿Qué les parece? Increíble, ¿no? De aquí mismo, del sector. Miren, aparte de materia prima, de aquí del lugar. Qué bueno, en verdad, todos los días nosotros conocemos personas así, de emprendedoras, así de entusiastas, y que quieren sacar adelante a su familia. Así como hay muchos ahí que están viéndonos, ellos también pueden hacer. Y ustedes lo van a lograr también. Vamos a seguir recorriendo. Yo ya encantado por la casa. Vamos, les sigo. Yo ya me siento dueño de la casa. Yo ya prácticamente, ya soy de aquí. Ya tengo necesaria de naranja con eso mismo para... ¿Todo este sector es de ustedes? Sí, es de nosotros. ¿Son sembrados? ¿Tienen naranja? Sí, naranja, frutuos, de para allá el plátano, incluso peñita. Miren, mis aventureros, ¿qué les parece? Aquí sí se respira aire puro, aquí no hay el miedo y el peligro a que se contamine y nada de eso. Increíble. Pero, doña Sandrita, le veo un hornito de leña. Sí. ¿También trabaja ahí? Está a medio acerto. Ah, están haciéndolo. Sí. ¿Se va a trabajar también en eso? Sí, pues quiero trabajar en hornado, de hacer hornado de chancho. Ah, qué bueno. Y eso se va a ofrecer también al público. Sí, más después. Todavía está inconcluso. ¿Qué les parece? Eso es emprender, señores. Así que, ya saben, no nos quedemos. No nos limitemos, señores, a que no puedo, no tengo o no quiero hacerlo. Hay que tener fe, ganas y el entusiasmo que nos falta. Sigamos recorriendo. Miren esas deliciosuras. Todo esto es empanadas de harina, ¿no es cierto? ¿Cuántas empanadas? Ah, de harina integral. Esto es, o sea, usted quiere comer sano y rico, vengan acá, que aquí los van a atender como ustedes se merecen. Acá también, miren. Están preparando, yo creo que esto es para servir ya. También. Ahí hay empanaditas de verde, que ya nos van quedando locas. Ahí hay empanaditas de verde, ¿no es cierto? Son rellenas de qué son estas empanadas? De pollo. Son rellenas de pollo. Miren, muy bueno. Si se dan cuenta de algo que me gusta bastante y me llama mucho la atención, es el movimiento. O sea, todo mundo está trabajando, nadie está parado. Lo que sí, todos están con su respectiva mascarilla. O sea, aquí tienen todos los cuidados de bioseguridad para ofrecerles a ustedes cuando vengan aquí. Miren, nadie está parado, todo mundo está moviéndose, todo mundo sabe qué hacer y cómo desarrollar su trabajo. Así se trabaja en equipo, miren. Aquí ya se está preparando unos platitos para entregar. ¿Qué les parece, mis amigos? Estoy saliendo de la cocina y yo encantado. Por mí me quedo ahí en la cocina, pero no. Tenemos que seguirles llevando a ustedes los pormenores de este restaurante. Así que ahorita vamos a ver si conversamos con el propietario, con Don Duval, quien es el encargado de elaborar justamente ese guarapo que tanto gusta la gente. ¿Saben qué? Miren. Miren, 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 miren. Si se dan cuenta, tanta gente. Todos con su distanciamiento social, cabe recalcar. Aparte es un área libre, abierta, donde hay ventilación. O sea, no hay un riesgo aquí, ¿no? Y están a full. Vamos a ver si lo robamos un ratito a Don Duval para que nos explique cómo es el tema del jugo de caña. Vamos. Miren, miren, esas delicias que se ofrecen aquí, ¿no? Tamalitos, empanaditas, juguitos, humas, tamales y de todo. Ahí está aquí Don Duval. A ver si podemos conversar un ratito con él. Ojalá no esté muy ocupado. Mis aventureros. Miren, voy a hacer una pequeña pausa en este recorrido y en este vlog para mostrarles algo que a mí me llamó la atención. O sea, yo no lo conocía, no lo había visto así tan de cerca. Pero miren, esta es la famosa planta de cacao. ¿Qué les parece? Miren, rojitos, rojitos, rojitos. A lo que me explican es que estos están ya maduros, los rojitos. Porque hay otros que están un poquito medios moraditos. Me dicen que esos todavía no están maduros, que están un poco tiernos y todo eso. Pero miren, no es tan grande la planta. Bueno, yo no soy grandote, pero es relativamente pequeña esa planta. Y son bien grandes, ¿no? Bonito. A mí me llamó la atención. Sigamos. Ya me lo robé un ratito justamente al propietario del local, a Don Duval, quien en este momento va a preparar el famoso jugo de caña helado. Don Duval, cuéntenos, ¿de dónde nace esta idea del jugo de caña helado? Bueno, la verdad es que como tenemos caña en el sector, ¿no? Zamora, pues por ser clima cálido, produce caña sin ningún problema. Y caña bastante buena calidad, con mucho jugo y deliciosa. Yo tengo aquí un terrenito pequeño donde tengo mi propio cultivo de caña. Es propia la caña. O sea, toda la materia prima, digámoslo así, es de ustedes. Sí, sí, todo. Todo lo que hacemos aquí es producto de nuestros cultivos. El jugo de caña, tengo aquí a pocos metros la caña. Ya. Las empanadas de verde, tengo ahí en la finca, igual acá el plátano. El limón, que este limón es bien conocido, ¿no? De mis plantas, sí, de mis plantas, los cítricos que tengo ahí. Todos los hemis de aquí. Sanamente cultivados, sanamente producidos y, aparte, lo importante en este tiempo, muy bien cuidados. Sí, sí, realmente tratando de cuidarnos un poco, evitando las aglomeraciones, manteniendo el distanciamiento. Y tratamos de hacer buenas prácticas de manipulación de alimento. Generalmente es un limón típico de aquí del oriente. La dosis es la mitad de un limón mandarina para un vaso de jugo de caña. Ah, ya, esa es la dosis. Ya está, ya usted ya sabe. Sí, ya está calibrado ahí. Todo a ser inoxidable, ¿sí? Ya es un poquito moderno también ese trapiche. Y ahí va, la caña, ¿la tiene congelada? Congelada, congelada, fría más que nada, fría. Para que el huarapo, porque aquí como el clima es calentito, entonces todo el mundo consume huarapo frito. Cierto. Ya estamos un fin de semana, pero vemos que estamos a full. O sea, la acogida que tenemos con las personas es increíble, es bastante, ¿no? Bueno, la verdad es que desde que aperturamos, pese a que no tenemos propaganda en medios de televisión, ni en radio, prensa, televisión. Pues aquí los amigos nos refieren y entonces, como usted puede ver, la gente, ¿para qué? Pues son clientes permanentes que semana a semana están apoyando aquí esta pequeña fuente de trabajo. Es un negocio netamente familiar. ¿Solo fines de semana de negocio? Solo fines de semana. ¿De qué día, qué día y de qué horario a qué hora? Solo sábado y domingo, a partir de las dos de la tarde en adelante. ¿Hasta que dure la alegría? Hasta que dure, generalmente, seis y media. ¿O el producto? Sí, seis y media, siete, ya sabe, terminarse. Pues sí, cerramos. Perfecto. ¿Qué les parece, mis queridos aventureros? Muy bueno el método de cómo tratar el alimento, de cómo cuidar justamente a su clientela, de ofrecer productos higiénicamente bien cuidados, bien tratados y aparte, el servicio que se da a cada uno de ustedes. Vengan, disfruten. Ya les dije, está justamente ubicado en la recta que le conocen. A pocos minutos de salir de Zamora, con dirección a Lanzas. Pero bueno, vamos a ver si nosotros también disfrutamos un poquito de las deliciosuras que tienen aquí. Vamos. Y así es, mis queridos aventureros, como les pude mostrar en este pequeño blog. Es uno de los emprendimientos que se encuentra justamente aquí, en el sector de la recta o de la pista que se conoce. Está justamente al lado de la gasolinera. Ustedes van a llegar aquí y los van a atender como ustedes se merecen. Pero ¿saben qué? Algo importante que cabe recalcar es que este emprendimiento nace de la necesidad. Porque ellos sintieron justamente la necesidad de ingresos por su niño que lo vienes. Entonces, recuerden que todos podemos hacerlo. Y cuando ponemos de parte de nosotros, lo vamos a hacer mucho mejor. Así que, ahora sí nos toca a nosotros degustar lo que siempre nos gusta. Vamos a ver qué tal están esas empanadas y ese delicioso jugo de caña. Mi Ecuador dulce, dulzaina de amor, que me invitaste a acampar. Delicioso. Recomendado. Vengan, disfruten, prueban. Y hagamos que se active también este aparato económico que bastante falta le hace al Ecuador. Así que yo me quedo aquí, sigo comiendo y luego seguimos con ustedes. Y mis queridos aventureros, hemos llegado ya al final de este año. Este vlog, espero les haya gustado. Es un lugar bonito, acogedor, con muy buena comida, muy buena gastronomía. Y aparte, la atención y el cuidado que tienen para cada uno de ustedes. Así que ya saben, comenten, compartan y denle like. Saben que eso nos ayuda a nosotros mucho para poder hacer nuevos vlogs y más contenido para cada uno de ustedes. Así que, un fuerte abrazo desde acá, desde Zamora, Chinchipe. Y nos despedimos. Y recuerden, que personas como ustedes, como ellos y como nosotros, hacemos girar el mundo. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!